Bien, vamos a conversar con Ortelia Valladolid, ella viene representando al gobierno regional de Piura. Muy buenos días, ¿cuál es su visita aquí a nuestra provincia de Sechura, específicamente aquí a la municipalidad provincial? Muy bien, buen día y muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, nuestra visita responde a la presentación de una propuesta que para nosotros es muy importante porque está relacionada a prevenir y disminuir los embarazos en adolescentes. Y esta propuesta es el Centro de Formación para el Desarrollo Integral de Adolescentes. Justamente hoy, en la convocatoria que ha estado presente, nos parece muy importante la participación del alcalde, de los regidores y del conjunto de instituciones, quienes tendrán esa responsabilidad de la implementación del CEFODIA. A nosotros, digamos, nos preocupa muchísimo la problemática que afrontan nuestros adolescentes. Como lo mencionaba en la exposición, tenemos muchos embarazos en adolescentes, tenemos la presencia del problema de trata de personas, cada vez más las niñas, las adolescentes son captadas, engañadas, privadas de su libertad, siendo explotadas sexualmente, laboralmente, víctimas de trata de personas y que eso pasa no solamente fuera de Sechura, sino que pasa aquí en Sechura, pasa en la capital, pasa en las comunidades y que se tiene que parar. Así mismo hemos visto que hay mucho pandillaje, drogadicción, alcohol y muchos, muchas de estas personas, digamos que son víctimas o que son, bueno, víctimas de alcohol o de droga o de violencia, fundamentalmente son adolescentes menores de 19 años. En ese sentido, con el CEFODIA buscamos mitigar esta problemática que les afecta terriblemente, porque además, digamos, nos convencemos cada vez más, porque lo hemos vivido y lo viven nuestros hijos y lo seguirán viviendo de que la adolescencia es el segundo momento más importante del ser humano, ¿cierto? y que por lo tanto necesitamos una atención especializada, diferenciada y eso se tiene que garantizar desde un servicio y asumimos que ese servicio tiene que ser el CEFODIA. ¿El CEFODIA es una institución que se piensa, valga la redundancia, institucionar aquí, institucionalizar aquí en la provincia de Sechura? Sí, el CEFODIA es una estrategia, es una institución que tiene una estrategia de articulación y concertación desde la municipalidad, por lo cual la municipalidad tiene que crearlo en principio con una ordenanza municipal que crea el CEFODIA, pero además tiene que formalizar el equipo técnico con una resolución y además para garantizar, como muy bien usted lo ha mencionado, la institucionalidad del CEFODIA se requiere de que la municipalidad incorpore dentro de su reglamento de organización y funciones como institución al CEFODIA, de tal manera que garantizamos la sostenibilidad, la permanencia y un mínimo de recursos al menos para la contratación de una persona, ¿cierto? El CEFODIA en realidad no, para que funcione no requiere de un presupuesto grande, requiere de una inversión corta y sobre todo requiere más, y eso nos convencemos cada vez más, del compromiso, la voluntad y también del querer hacer bien las cosas y de querer tener resultados positivos en ese hecho. ¿Quiénes son los llamados a formar el CEFODIA? ¿Qué instituciones? En principio es la municipalidad porque es quien preside el equipo técnico, pero también de manera paralela las instituciones, del Estado, de la sociedad civil, de las empresas privadas, la iglesia, en fin, todas las organizaciones que tengan que ver con el trabajo de adolescentes, de tal manera que se tenga que planificar un plan de trabajo articulado, ¿cierto? Para que las instituciones puedan actuar en conjunto y que no solo lo hagan en la capital de distrito, sino que lo hagan también en las comunidades, en los caceríos, que es donde tenemos el mayor número de adolescentes embarazadas, pero también donde tenemos el mayor número de adolescentes que no van al colegio, y tal vez porque salieron embarazadas o porque fueron víctimas de algún tipo de violencia, y el CEFODIA tiene que ser eso, tiene que ser, digamos, la medida para que nuestros adolescentes garanticen el ejercicio de sus derechos. Y hablamos no solamente de la juventud, sino que también hay que hacer un trabajo integral con las familias, ¿no? Con las familias, con estas personas que tienen que ver mucho precisamente con el trato, ¿cómo viven los jóvenes dentro del hogar? Sí, efectivamente, que efectivamente así es, hay que hacer un trabajo con adolescentes, pero también con sus familias, necesitamos ir unificando mensajes, necesitamos ir unificando lenguajes que nos permita ese relacionamiento de los adolescentes con sus familias, ¿no? Y sí, a través de visitas domiciliarias, a través del programa Familias Fuertes, a través de encuentros, de encuentros de confraternidad entre familias, para que tengan que intercambiar experiencias, y mejorar algunos patrones de crianza, y sobre todo de relacionamiento con sus propios hijos y con sus propias hijas. Acá en Sechera, por ejemplo, existen muchos grupos parroquiales, hay aproximadamente 11 grupos de jóvenes que pertenecen a parroquia, y que hacen una labor muy activa, en cuanto hoy se le ha denominado, por ejemplo, la parroquia es la reserva moral de nuestra provincia de Sechura. ¿Cuál sería su llamado? ¿De repente están mirando sus coordinadores para que también se unan a este trabajo? Sí, totalmente de acuerdo. Las parroquias, a través de sus organizaciones de adolescentes, juveniles, tienen que participar porque justamente ahí están nuestros adolescentes. Y lo importante es que las organizaciones, en este caso las parroquias, articulen, unifiquen el trabajo que se impulsará desde el gobierno local, o en todo caso desde el conjunto de instituciones que formarán parte del Cefodia, ¿no? Y sí, el llamado está a que las diversas grupos religiosos, diversas iglesias, puedan sumarse a este trabajo que inicia el día de hoy aquí en Sechura. Esta ha sido la primera actividad, van a tener otra reunión, ya se ha notado el compromiso tanto del alcalde como de los señores regidores también, que estarán mostrando su apoyo para esta conformación del Cefodia. Sí, efectivamente que sí, hoy ha sido la primera y ha sido muy fructífera. El día 12 hay una siguiente reunión ya para elaborar el plan de trabajo, mientras tanto desde la sugerencia de programas sociales y hará la coordinación respectiva para que puedan designar o asignar una persona que tenga a cargo la coordinación, pero además que se pueda ubicar un espacio donde funcionará el Cefodia.